Universidad Nacional Autónoma de Honduras que ha titulado Libre 22 Meses Después una gestión que polariza y genera suspicacia, Libre 22 Meses Después. El Partido Libertad y Refundación comenzó a perder el apoyo de su socio parlamentario desde mediados del 2022. No pudo avanzar con la Ley de Participación Ciudadana ni con la Ley de Consejo de Defensa de Seguridad, expuso la socióloga. Luego apunta los riesgos, los miramos venir, el control de las organizaciones de la sociedad civil y mayor concentración de poder de la familia presidencial hasta del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Pero ante esta realidad, Libre, en vez de trabajar para retener al aliado electoral y conservar al aliado natural, abofeteó pública y duramente al Partido Liberal y al Partido Salvador de Honduras. No lo trató como socio, sino como peón. En otro apartado, la exrectora de la universidad refiere que Libre no procesa la realidad, no acepta los resultados electorales en el poder legislativo y ha optado por la imposición, por la maniobra que exhibe los rasgos grises y oscuros del poder, hechos que han contribuido a disparar los miedos reales en un país donde se desconfía de todos, especialmente del poder. Para muchos no hay sorpresas. Es el mismo estilo y gestión del poder del 2006 a junio del 2009. Para otros, hay justificaciones. Para los activistas y miembros de Libre, les asiste el derecho de hacer lo que quieran. Seguidamente enumera una serie de puntos que evidencian una gestión de Libre que polariza y genera suspicacia, como que, por ejemplo, en sectores políticamente conservadores, reprueban la hostilidad hacia Estados Unidos y les disgusta la deriva hacia el eje bolivariano, hacia China, Rusia y otros que están por llegar. También saben que los cientos de asesores cubanos y venezolanos que ocupan el piso 16 del Centro Cívico Gubernamental. Asimismo, entre empresarios nacionales e internacionales de la maquila, producción, agrícola, servicios y otras inversiones, sienten que los espacios se reducen o los pierden. ¿Cómo es esto? Tienen asesores, cientos de asesores cubanos. Internacionales viviendo aquí. Y no solo venezolanos. Hay de varias nacionalidades. Cubanos y venezolanos que ocupan el piso 16 del Centro Cívico Gubernamental. Sí, hay varios. No tienen la capacidad de ellos. Hay varios, conozco alguno de ellos. Necesitan cientos de asesores. No tienen capacidad. Los trabajadores sin proponerse lo ayudan cuando se quejan de la pérdida de sus empleos, mientras a los organismos de sociedad civil que empiezan a ser perseguidos, ONG de Derechos Humanos, periodistas y dirigentes de la sociedad civil, les recorre el miedo que se fundamenta ante el silencio frente a la opresión de la dictadura Ortega Murillo y de Maduro en Venezuela. Castellanos refiere que por el control de organizaciones de sociedad civil hasta pretenden autorizar los proyectos, así como la intervención y autorización gubernamental de los espacios que rentan para sus eventos. De igual manera, por el asalto hacia algunos gremios imponiendo o tratando de imponer dirigentes en gremios de salud, la ANDEF y los últimos casos como la ANACAFÉ. Actualmente con tres directivas y en el COPEN, un afán de controlar todo. Apunta que Libres no quiere encontrarse con los diputados de la oposición, sino que quiere gobernar solo, al tiempo que golpea y debilita al Congreso Nacional.